¿Qué es la posibilidad de la posibilidad satelital? Porque al poner el posat en plena prueba, nos deja imposibilitados de poder defendernos, una. Y ante cualquier evidencia, el posat te muestra posición, no te muestra que tú estás trabajando, porque la ley lo dice, claro, no se puede ejercer. Y uno no siempre está pescando, se navega, se para, se repara, se hacen un montón de cosas. Y además que en nuestra región tenemos problemas de comunicación, sobre todo de la punta del Morro para el sur. La unificación de la, el punto dos que también habló Héctor con respecto a la unificación de la pesquería, decimoquinta, cuarta, ese es un tema muy importante para nosotros. Porque nosotros siempre hemos hablado que nosotros tenemos una anchoveta de paso. Es importante reforzar ese punto y mantenerlo ahí. El tercer punto que habló Héctor también habló del fraccionamiento con el 50-50 con respecto a la industria. Pero más allá de poder lograr el 50% con la industria, nosotros lo que necesitamos también es una distribución artesanal como corresponde. Si nosotros hacemos un plano o una estadística del año 2000 a la fecha, la tercera región ha capturado más del 1.500% de su cuota. No hemos visto todos los años con la necesidad de tener que comprar. No hemos visto todos los años con la necesidad de poder traspasar. Todos los años tenemos paro por esto. Y estos últimos dos años hemos zafado producto de que le hemos estado comprando o la comunidad o el China no ha estado traspasando cuota. Entonces, es importante que exista, más allá del fraccionamiento artesanal industrial, una buena distribución artesanal como corresponde. Porque hay regiones, como la Quinta, que la vende el 2 o 3 de enero. Y de hecho, usted le anega los papeles, usted tiene que firmarlo. La Décima vende también su cuota. Entonces, ellos no pescan cero. Y nosotros, como pescadores artesanales, nos vemos perjudicados por eso. En la ley de pesca había un tema de distribución, pero se modificó. Entonces, hoy en día, estas regiones que traspasan a la industria a través de venta, su cuota, que no pescan, se la imputan de igual manera. Por lo tanto, cuando llega la distribución por no captura, ellos dicen, no, ellos vendieron y se capturó, por lo tanto no hay distribución y perdemos. Ese tema es importante, yo, que lo viéramos. Ahí la pedida específica es que la nueva ley de pesca tome en consideración las regiones que en día traspasan, y no consideren ese traspaso como parte de la historia, sino que establezca que eso no fue pescado. No fue pescado, exacto. Yo lo que haría también, y vería la posibilidad que lo conversamos el otro día en Valparaíso, fue de poner una contraparte científica. Poner una contraparte científica porque a veces la discusión o los temas o las decisiones que toma el comité científico no pueden ser, no las podemos refutar, no sabemos nada, entonces poner una parte, y eso lo conversamos ese día en Valparaíso, porque a veces cuando uno va a un doctor y le dice, no, usted se va a poner en tres días más, yo voy a una segunda opinión, también científica, y a lo mejor me dice, no, vaya a durar mucho más. Entonces ver la posibilidad de que exista una contraparte al comité científico, no que le haga, pero que podamos discutir en caso de que las cuotas no sean lo que corresponde a lo que uno está viendo en el mar. Porque uno en el mar está viendo una cosa, resulta que hoy en día, doctor, tenemos 35.000 toneladas de cuota, que encontramos que es bajísimo, y lo que está en el agua es totalmente distinto. De hecho hay alguna anchoa que se ha estado hasta muriendo. Entonces, tener una contraparte al comité científico, pocas palabras. ¿Qué científico, lógicamente? Uno de los problemas que hay, que nosotros hemos visto en relación al tema científico, es que, como tenemos la voluntad de empoderar cada vez más las decisiones científicas y reducir cada vez menos el ámbito de arbitrariedad administrativa, uno requiere que los mismos criterios de transparencia que le exige a la autoridad administrativa también operen para la ciencia. Entonces, ¿qué tiene que ver la transparencia con la ciencia? Es que la ciencia por naturaleza es hermética. Entonces, no, esto es lo que se resuelve y te hacen la fórmula y ahí quedaste. Entonces, desde nuestra perspectiva, el concepto de transparencia en el sector pesquero aplica a todos los actores del sector pesquero. Aplica para la autoridad administrativa, que tiene que ser transparente en la tramitación de su proceso. Aplica para quienes desarrollan la faena, que tienen que tener su posicionador satelital, su acta de SARPE y todas las cosas bien. Y también aplica para la ciencia que tiene que transparentar claramente y explicar a los usuarios los criterios que utilizan. Entonces, el modelo, por ejemplo, un modelo al que se echan una pila de ingredientes y después sale una gota de pesca, uno tiene que, uno no puede decir el modelo autoexplicativo, hay que hacer literalmente la autopsia del modelo y uno tiene que mostrar cada uno de los elementos que influyen en la ecuación. Y eso cuesta mucho hacerlo con el mundo científico. Entonces, en ese punto yo estoy seguro que ahí vamos a tener un avance en la norma porque el criterio de transparencia también aplica para la ciencia. El 408, definitivamente con la ley de pesca que tenemos y con la que se pretende instaurar nuevamente, ahora, el 408 queda fuera de plano. O sea, nosotros hemos hecho estudio batimétrico con un científico de la Universidad Católica del Norte, de acá, de Coquimbo, revisó la zona y hoy en día las redes que nosotros usamos, que son bastante altas, estamos hablando de 45 a 50 brazas de alto, 90 a 100 metros, o sea, la milla protege totalmente todo eso. Entonces, estar hablando del 408 por zona protegida, 5 en Atacama, es mucho. O sea, yo estoy con la idea de salir con este tema del 408, la voy a echar a la hora, perfecto, pero después una vez que salga la ley, el 408 eliminarlo de pleno porque la primera milla ya te protege, las vallas protegidas, te protege todo eso. Entonces no tendremos problema. Y las embarcaciones con las redes que tienen, obligatoriamente están obligadas a bajar fuera de la milla. Entonces, eliminarlo. Para fortalecerse, solamente es un secretario, tenemos 5 bahías protegidas, tenemos 2 parques marinos, uno en Pan de Azúcar, General de Seituno, y en todo el centro, el área marina de costeos protegidas, que el próximo mes, en enero, comenzando, nos van a dar la charla de cómo quedó el plan de manejo. O sea, más resguardado y cuidando la biomasa y todo lo que está, estamos más quedados. Entonces, creo que tiene que haber una evaluación, tiene que haber un trabajo serio en ese sentido, pero eso es que nosotros lo estamos planteando. Y nos estamos hablando solamente, al menos en el tema del cerco, si nosotros trabajamos en el plan de manejo, fue por eso. Y luego tenemos negado también a la otra participación. Cuando el gobernador provincial, que participa en la Comisión Regional, le pidió que la apoyara para que la Comisión Regional de Luz del Borde Costero la pudiera liderar, y le dice, claro, que la libere directamente el gobernador, porque ya venía con un trabajo acá, cuando quisieron aumentar el parque marino acá en el Chendenal de Seituno. ¿Por qué? Yo me saco en los clavos, nosotros trabajamos en la albatora hasta la milla a las pocas. Y pusieron hasta las dos millas, buenas lanchas que trabajan con red, que netamente él mismo las certifica todos los años. Y lo otro, que los bacaladeros todos trabajan en esa zona. Entonces no había posibilidades, y más encima, cuando me hicieron la propuesta, me dijeron, no, es que no pueden ser solamente una milla. Después aumentaron a cinco, después aumentaron a doce. Ya, ahí estamos con las clavos. Y más encima, con el otro movimiento, que ahí... ¿Dónde estábamos en el bacaladerio? En el Chendenal de Seituno, en la isla. ¿Al octavo de la isla? ¿Por qué es de la propuesta de AMC? Sí, pero es que la cambiaron. Si la cambió Miguel después, pues lo mismo. Cuando lo conversamos. Y lo otro, que igual, lo encuentro muy atinados, creo que escuchaba también las conversaciones, que el Javier me dijo que no había conversado ya con el gobernador, pero en el tema del pueblo diccionario. Yo creo que es sumamente complejo para nosotros, creo que hay que hacer una revisión con el diputado, que lo hagamos. Habrá también de ese sentido, pedir cierto espacio, claro, está bien cuidar, pero esos espacios, cuando te toca el mismo espacio tuyo, claramente que se complementan en el sentido de que... Ahí van a haber discusiones. Y creo que ustedes lo han tomado muy seriamente, y eso se agradece. Porque no había habido ninguna autoridad que haya dicho, va, conocemos este tema, veamos cómo lo vamos a analizar. Y creo que también... No necesariamente es una materia que debiera ser incluida dentro de la ley de pesca, porque es una materia de alta complejidad puesta en una norma que ya es muy compleja. Entonces parece muy razonable que haya un proyecto de esta... O sea, que aborde específicamente esa materia, porque además es un proyecto que va a tener que tener... Si es del Ejecutivo, probablemente va a tener que tener consulta indígena. Si es de los parlamentarios, no, porque las mociones parlamentarias no requieren consulta indígena. Pero es claro que si es un proyecto del Ejecutivo, además es un proyecto que tendría que tener la suscripción de a lo menos dos ministerios distintos. Desarrollo social en este caso y economía. Entonces, sí, nosotros somos partidarios de abordarlo. Esto es lo que también he conversado con el ministro. Es una opinión que también comparte el ministro, que esto hay que abordarlo, pero parece ser un presente griego meter ese proyecto dentro de... O sea, ese contenido dentro de la ley de pesca. Entonces, sí, me parece buena idea abordarlo. Y incluso me voy a tomar... También se lo comentaba en su minuto a la Secretaría de la Presidencia. También le hicimos ver que este era un tema. O sea, hay conciencia sobre esto. Hay una... Y me atrevería a decir, a propósito, que yo creo que hay muy buena acogida de un número importante de parlamentarios que en algún minuto se ingrese a una discusión respecto de esta manera. Mire, el último punto que me queda, que es el tema de zonas contiguas. Nosotros lo que estamos conversando con varios pescadores del mismo rubro nuestro, cerqueros, y concordamos que, por ejemplo, nosotros como tercera región no vamos a pescar al sur, a Guajos y al límite. Pero lo de la cuarta le queda cerca y lo hacen, o podrían hacer. Nosotros como tercera, los de la segunda, el límite norte, ya sea Taltal y Paposo, les queda muy lejos, 20, 25 horas de navegación. Pero a nosotros sí nos queda cerca. Y a la vez los de la segunda decían, oye, a nosotros nos queda el tema de Iquique. O sea, podríamos llegar a la primera, zonas contiguas. Entonces, o sea, les decíamos, conversábamos, ¿no existe problema? No. Y nosotros un día, un tiempo atrás, nos conversamos con Javier, con Javier Chávez, y ver la posibilidad de que el tema de las zonas contiguas se pueda dar, pero no como está hoy en día en algunas cosas con respecto al tema de que hay que hacer consulta a pescadores, que están inscritos, porque hoy en día, no, o sea, a ver, no en qué sentido, en que, por ejemplo, hoy en día, nosotros siempre peleamos el tema de la penetración de la milla con las mayores de 12 metros, pero en el comité de manejo nunca pudimos llegar, a pesar de que las cosas las encontrábamos que eran claras, en la octava región pudieron hacerlo. Entonces, se le preguntaba a Pedro, Juanito, Luchito, y, oye, no, tenía que tener inscrito, la idea era que había que tener inscrito el registro, tenía que estar haciendo vigencia en los últimos tres años, y eso no lo hemos podido sacar, pero creo que el tema de las zonas contiguas es un tema que podríamos abordarse de una manera más fácil, más rápida. este directorio nuevo de la confederación, la mayoría somos pelágicos, y la confederación del ejecutivo es netamente pelágico, de los cuatro, la señora Zoyla es la única que va a representar el sector ventónico. Entonces, cuando se habla de que va a haber una nueva definición de embarcaciones en el tema de las mayores de 12 metros, hay que tener cuidado, porque, como dice el subsecretario, se ha pedido cierta claridad, por ejemplo, a algunas autoridades, pero ya pasarnos a otra definición, van a cambiar todo un tema de matrículas, el tema de seguridad, de las mismas cuotas, del espacio donde vamos a trabajar. Entonces, para nosotros, la pesca artesanal, y lo vamos a defender en el Parlamento, con la ayuda suya directamente, diputada, es que nosotros queremos seguir con el tema de qué, de 0 a 18, pero con las distintas reglas del juego que están presentes, y creo que vamos a seguir manteniendo que necesariamente tengamos un poco de respeto entre nuestros mismos pares. Algo que, bueno, algo que no quiero dejar de pasar, sé que Yarna se fue, o sea, ya no está, la hemos visto también presente en otra empresa, pero ella es la que representaba necesariamente a la subsecretaría de pesca acá en la región. Y desde hace bastante tiempo cuando tuvimos la primera de las reuniones con usted, su secretario, le dijimos que ojalá que Atacama ya tuviera la oficina, bueno, se rió un poco Javier, porque sé que siempre ha estado Coquimbo, pero creo que es tiempo de cambiar, ¿no? O de tener ya una representatividad mucho mayor, más fortalecida. Ah, ya, bueno, bienvenido, bienvenido será. creo que es importante ahí, bueno, no sé si los recursos estarán disponibles. ¿Sabe por qué están frías? ¿Lo reciben una semana y lo mandan de vuelta? No, no creo, ya está, ya aprendimos ya el tema del diálogo subsecretario, creo que ha sido bastante frustrífico en ese sentido. Lo otro, el tema de la representación de los consejos regionales de pesca, que falta. Creo que igual ahí, si estamos hablando de la regionalización de los recursos o de las pesquerías, claramente tenemos que tener un consejo regional fortalecido. ¿Ah? Lo que estaba, claro, que ahí se hablaba de todo. El tema de la fijación de arte y aparejo de pesca certificado. Mire cómo es la cosa. Con el tema del dorado, se certificó a todos los bolinches. Y la última reunión que sostimos en Puerto Montt, en el Congreso, se habló de ya por qué no certificamos cada una de las artes de pesca que tenemos nosotros y así nadie tiene problema. Si ya lo hicimos con el bolinche, ¿por qué no lo hacemos con la otra arte? Y así también una pasadita ahí para que tenemos problemas con los compañeros que vienen del sur. Bueno, ahora lo va a tener más latente porque el César está ahí, del Bío Bío. Vamos a tener una conversa, ya dijimos ya, por el tema del arte de red de la albacora. ¿Y la propuesta que sí me gustaría yo creo que hay una certificación año a año de la arte de pesca porque igual alcienda pesca lo hablamos todavía con don Claudio que al final ellos tienen toda la voluntad pero falta gente. Entonces, si no está en la ley netamente de que pueda haber la disponibilidad no solamente del servicio sino que también del usuario de que netamente certifique su arte vamos a tener complicaciones todos los años y así claramente queremos tener problemas porque cuando alguien quiera denunciar a alguien no, pues anda con la red certificada. Y así estamos todos claritos, al menos yo hablo por el tema de los doraderos y en el caso nuestro con el tema de la albacora que ha sido bastante complejo. Así como decía don Héctor creo que los temas de los estudios científicos deberán haber más para cuantificar la cuota pero eso sí si bien es cierto yo fui uno de los que más me opuse a que Chile entregar a nuestra soberanía de los 200 millas con la ORP creo que es tiempo de poder ordenar un poco la casa y por qué porque tenemos la biomasa más grande ahora en este tiempo y es importante que la economía del país como se le dijo al en la primera reunión que sostuvimos en Santiago con el ministro de economía le dije ministro estábamos mal con el tema de la pandemia están recibiendo un gobierno con bastante déficit económico movamos la economía hagamos más estudios revisemos el tema de la biomasa lo que estamos viendo nosotros del mar es que hay bastante pescado si queremos reactivar la economía del país entreguemos más cuota y que la gente vaya a pescar y así tenemos un buen sector que va a mover la economía Caldera se anotó al tiro bueno la diputada sabe no solamente Caldera sino que Copiapó porque todos vienen a comprar a Copiapó entonces se mueve se mueve la economía y es lo que se vio en el Bío Bío que en este tiempo se decía que ellos estaban de para y esperaban casi como el 15 de enero entonces como que a todos les vino bien este trabajo más allá de que haya sido una cuota de China y todo eso es el proceso que al final para haber traído una cuota que a lo mejor se hubiera basado en un estudio que era hecho el IFOP conjunto con los comités científicos y que no sé como en un tiempo que el sindicato de Almorio lo propuso o sea por qué no tirar una cuota por el tema de la pandemia para reactivar la economía entonces yo creo que deberían haber en ciertos procesos mayores estudios pero que empezáramos a basar cuántas las biomasas existentes no se opone al tema del pago patente pero así al tema de la licitación ¿por qué? porque los oferentes empiezan a subir los precios y al final terminan con precios demasiado elevados y quien se queda con la cuota directamente el que paga más y para la pesca artesana es mucho más difícil directamente poder llegar a participar de un proceso así pregunta la oposición de las licitaciones tiene que ver con la disposición o sea con con el interés que ustedes tienen de incrementar la cuota a la que no pueden acceder porque aumenta el precio artificialmente con la licitación ¿correcto? como ahí está una conversación en borrador y uno puede imaginarse todo el escenario si estuviese resuelto o sea si ustedes estuviesen satisfechos respecto de su cuota no tienen una oposición por decirlo así ideológica a la licitación no o sea supongamos que hablando ustedes están pochitos y pero hay que seguir resolviendo la licitación no les incomoda o les incomoda igual bueno nos incomodaría siempre y cuando tuviéramos menos cuota pero si nos dejan el 50% claramente ya no hay problema el tema pasa y el tema es posible el decreto pero nunca ha gustado la situación no entiendo pero no sabemos tanto entonces siempre necesitamos para nosotros el tema de la licitación que está con el seminario que una vez lo toqué es productor de las licitaciones independiente que haya algunos pescadores personales que se las cuiden que todos sabemos que no son para los bancos o para la industria así es nosotros lo ponemos porque creemos que esa cuota puede ser destinada a la vez que artesanal y nosotros la vamos a capturar tanto en el show como en el colegio entiendo eso entiendo por qué hago un comentario porque claro tenemos un tema de por las licitaciones que ya lo escuchaba en muchas otras partes que es respecto que resultan relativamente excluyentes para el mundo artesanal pero al mismo tiempo las licitaciones tienen otro efecto que no es solo el frente del mundo artesanal sino que tienen un efecto de competitividad dentro de la industria entonces la pregunta que les hago es ahí yo me haría ahí yo les diría no existe esa es 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 amigo que al final las personas o las industrias que se acudican en estas cuotas se van haciendo las mismas no hay no hay no hay no hay y eso y eso no hay no hay se creó con la idea de que existiera la competitividad no existe siempre siguen siendo lo mismo y las personas que aparecen pertenecen a esta industria y me dice para su secretario para fortalecer más lo que dice Juliano el tema más puntual de años de experiencia del tema del bacalao tres empresas que siempre en la española se ganaron todas las licitaciones del bacalao hasta cuando yo estaba en el Consejo de la Ciudad de Vesca dije cómo íbamos a licitar 3.000 toneladas y a la vez cartesanal íbamos a llegarle 1.200 toneladas para todo el país el final se cambió señor subsecretario lo que pasa con las licitaciones bueno la primera cuestión en Chile que es donde se licitó pesca fue anchoveta de la tercera de cuarto segundo lo licitaron la industria con precios que nosotros es imposible salir a comprar tercero esas industrias lo compran para tener para tener para tener un caminano porque no las pescan primero porque no pueden echar barco industrial a dejar dentro de las 5.000 y la echó acá está en las 5.000 entonces nosotros tenemos que salir a comprarse y el otro problema es que eso nos viene en el ambiente si cambia la ley de pesca ¿no es cierto? como va a cambiar como buen abogado en la reunión que tuve esta mañana Valle Valdera nos comentaba que ellos traspasan lo noté ellos traspasan su cuota de anchoveta industrial industrial pero del del NTP sí pero ellos traspasan su cuota industrial sin costo correcto y a la cuarta Horizon le traspasan la cuota industrial sin costo pero hay un tema hay un tema no nosotros nosotros hacemos la vigencia y ellos siguen manteniendo la propiedad entiendo pero aparte de eso están los LTP eso es lo que le han sacado la industria porque como eso no ha traspasado a nosotros gratis la industria eso se salió a licitar y normalmente lo compró Gamanchaca lo compraron Vitoral compraron otras empresas de otras zonas y nosotros tenemos que apagarles esa pesca para volver a traerla a nosotros entonces lo que nos preocupa es la nueva ley de pesca que si las licitaciones van a aumentar en este caso la anchoveta que nos traspasa gratis la industria nosotros la industria no va a salir a comprarla para traspasarla gratis nosotros va a querer cobrarnos también y nosotros no podemos salir a comprar porque las veces que hemos ido hemos salido con las manos adelante y atrás porque los valores que pagan son insostenibles para el sector gracias otro de los temas señor subsecretario es el tema el 408 yo participo directamente en el comité de manejo y si bien es cierto se hizo un estudio basado en el tema de eso con la universidad católica del norte yo inclusive le dije que hay ciertos temas que no se han visto bien y uno es porque se supone que cada 5 años la armada tiene que hacer un nuevo estudio de batimetría y no lo ha hecho desde el terremoto del 2010 entonces terremoto y maremoto entonces ha sido complejo netamente que al final se coloquen ciertas cosas por eso que el tema de la ley de pesca también el basal la primera milla es complejo pero en el tema de la batimetría del 408 es más complicado todavía porque yo sé que hicieron hicieron un tremendo trabajo con los tabas pero eso no se ha visto todavía en la tercera región yo creo que las 5 bahías protegidas si ya hay un articulado del 408 para aquí insistir con un decreto que al final es del año 86 ya quedó en la ley ahora si vamos a hacer una nueva ley coloquemos solamente esa ley y eliminemos el decreto 408 y coloquemos algo más en la ley muy parecido a lo que quieran decir es que es limitante son 5 bahías habla de 5 bahías y según el último estudio de la timétrica en relación a las redes que usamos nosotros para captura nosotros estamos fuera entonces nos protege la milla la milla protege la milla la milla es que no ya eso es que mire solamente se cae el decreto 408 cuando hace 35 años atrás en la bahía del morro aquí en Bahía Inglesa se colocaron los centros de cultivo de ostia siendo que lo que dice el 408 que bueno en parte no se podrá hacer eso pero lo que dicen los científicos que son bahías de protección y donde tenemos un triángulo que la armada constantemente llegada que ahora ya dejó de llegar de hace años y más encima tenemos unos cultivos que netamente lo que dejaron complejo a esa bahía fue la discusión enorme que tienen los habitantes de ese lugar entonces para qué seguir insistiendo con el 408 si no hay no hay una claridad del 408 porque entonces la propuesta en relación a la ley de pesca es que cuando se trabaje la ley de pesca se haga un se haga un reestudio completo de la betimetría entonces necesito me están poniendo una apósito en el biocismo en el tiempo y yo trato que los problemas se resuelvan entonces estamos de acuerdo en resolver hoy el 408 para la bahía de Cheñaral y la propuesta es veamos la validez de mantener enero no el 408 en la ley de la ley es lo que es lo que va a plantear la CONAPAS a nivel nacional entiendo perfectamente vamos a solicitar una revaluación y finalmente continuamos con el decreto 408 porque también sabemos que nuestro país está con el tema del 30-30 hay que dejar ciertos espacios ciertas bahías pero también estamos trabajando con algunas universidades para el tema de el laboratorio científico que está desde el Puntecacho hasta el la límite norte de nuestra región de Atacama entonces no es que no queramos hacer más estudios y no ordenarnos lo estamos haciendo ya y para terminar hay algo que quedó consignado porque cuando cuando se proponen las cuotas se separa primeramente la cuota global después industrial artesanal después una cuota que va directamente a investigación y después había otra que anteriormente se mantenía que era el 2% para imprevisto ese 2% se quitó en esta ley que tenemos en la actualidad y se pasó un 1% a las plantas es lo mismo que estamos diciendo al tema de la licitación licitaron esa cuota pero no han hecho nada al final esa cuota descubrir que había consumo humano nunca hicieron consumo humano si el CNP fuera más drástico hubieran tenido mayores problemas entonces que es lo que digo yo que ya hay que hacerle la asignación como estaba anteriormente industrial artesanal e investigación nada más y lo que es de imprevisto eso va a parte pero eso va a ser solamente para la asignación de los que están inscritos en la mesquería no le entreguemos cuota a las plantas porque si no empiezan a jugar porque ya van si ellos no tienen no tienen embarcación ¿cómo van a salir a pescar? es algo que quedó mal redactado en la ley no podemos volver a tropezar con lo mismo entonces hay que sacar de una vez por todas las plantas de proceso o los que no tienen embarcación o los que no tienen inscripción con eso termino su siguiente sería súper conveniente que a lo mejor se mantuvieran lo mismo que se hizo hasta que llegamos al 50% industrial 50% artesanal es decir el que no pesca se le rebaja un 5% de la cuota en este caso como la industria no pesca y esto iría quedando suavemente en el sector artesanal segundo como hay mucha gente o muchas pymes que están pidiendo cuotas porque ellos no tienen acceso es decir también van a pedir cuotas para los locos para no sé para todas las cosas para la alga para los bentónicos entonces porque siempre que se quieren tirar contra el sector nuestro pero usted sabe que la ley bentónica está puesta totalmente y lo otro que le quería plantear yo participé o he participado en toda la ley de pesca representando la tercera región hicimos un lobby fuimos dos años con Juliano con Miguel con Juan Morales y otras personas más al congreso estuvimos no sé seis meses por año radicados prácticamente en Valparaíso y para serles sinceros el lobby de la octava fue terrible y de la industria fue terrible no conseguimos nada lo único que nos dieron por tres años que ya se ha ido renovando fue la cuota imprevisto de Jurel para dejarnos tranquilos la octava región o de la quinta la octava negociaron y se quedaron con el setenta y tantos por ciento de la anchoveta y la sardina común que ellos tenían en el veinte con el compromiso de ellos no interferir con los industriales en el Jurel cosa que hoy día la mentalidad de ellos está cambiando porque ahora también quieren Jurel pero ese fue el negocio que se hizo y nosotros como tercera región y como cuarta no conseguimos absolutamente nada inclusive le puedo comentar con diputados de ambas de ambos lados izquierda y derecha se comprometían con nosotros y cuando llegaban las horas las votaciones votaban en contra de la región de las dos regiones y como le comenté no obtuvimos nada solamente los imprevistos y el Jurel que se subió del cinco al diez por ciento porque querían ofrecernos el ocho y la octava estaba de acuerdo con el siete o el ocho y al final quedamos en un diez eso gracias